Y, por último, respecto a la provincia de Castellón, en 2015 la reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas supone una inyección en 2015 de 57 millones de euros para los 282.956 declarantes, devolviendo al bolsillo de los castellanenses 200 euros de media por declarante en el año 2015. En el mes de enero esa rebaja de impuestos ya ha supuesto una inyección para Castellón de 4,5 millones de euros. El resultado del esfuerzo de todos es que España ha cambiado el rumbo y que ahora se encuentra en la senda de la recuperación económica. Hoy las cuentas públicas, podemos decir, que están más saneadas. Hoy la economía está creciendo. Llevamos seis trimestres consecutivos de crecimiento de PIB frente a 20 trimestres, si no recuerdo mal, de caída. Hoy en España se crea empleo. Hemos pasado de ser uno de los países europeos con peores datos de crecimiento y empleo a ser el país de la eurozona con mayor crecimiento económico y con mayor creación de empleo. Hemos pasado de ser el problema para Europa a ser una referencia de éxito en la superación de la crisis a través, precisamente, de las políticas reformistas que llevamos haciendo desde hace tres años.